Si, que no te amabas y no es cierto, decir que no te amabas era negra mis canciones y que perro marido nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble de todos los traeros de la reina de Sabanera Y que también contigo todo el mundo de ilusiones hasta el sentido de arte como la sangre libera Pero ya te marchaste de mi tierra, si decime por qué y para dónde Pero ya te marchaste de mi tierra, si decime por qué y para dónde Venirte con el alma, bien sabes que amar que más me amude Volaste con tumbas en la nube, más alta ya no tengo que alcanzarte Y cuando de la nube te bajas es demasiado tarde Que baila, pues ya no queda nada Que el amor tan grande Pues ya no queda nada Que el amor tan grande ¡Adiós! 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 ¡Gracias!